¿Qué es la justicia? Supuestamente con colores morados, porque no había colores blancos ni colores rojos, que están haciendo daño a la justicia. Ahora bien, hay una serie de hechos que dejan mucho que desear, pero yo no creo que la justicia sea independiente como se dice. El PLD acabó con este país, con el futuro de ustedes, los jóvenes. Es decir, que se lo robaron todos, todos los PLDistas. No hay uno que no sea ladrón, todos son ladrones, sin excepción. Los delincuentes acaban con este país, manejaron los mayores presupuestos. Estamos pagando lo que estamos pagando por lo que ellos hicieron. Aquellos vientos trajeron estas tempestades.